Menús en Java Un menú es una forma de ahorro de espacio para permitir al usuario elegir una de varias opciones. Los menús son los únicos que no se colocan con los otros elementos de la interfaz de usuario. Un menú suele aparecer ya sea en una barra de menú o como un menú emergente. En el ejemplo que les presentaremos en nuestro tutorial, podremos ver un menú que tiene dos menús, distintos ítems, un submenú, y donde podemos realizar distintas acciones, a las cuales también podemos acceder mediante el teclado, con un acceso rápido, tal como para cerrar, control W. Habiendo creado un nuevo proyecto y una clase que llamamos menú, procedemos a importar nuestras librerías. En este caso las librerías que importamos nos sirven para que el computador entienda los eventos que le solicitemos, las acciones, y para poder trabajar con el marco del menú, la barra de menú, los ítems, los checkbox, los readybuttons, y los optionpaint, que son como las ventanas de emergente. Comenzamos definiendo nuestra clase menú, la cual hicimos que heredara características de JFrame, y creando el método para crear la barra de menú. Aquí creamos la barra de menú, y el menú que llamamos menú principal, el cual fue agregado a nuestra barra de menú. Posteriormente creamos tres ítems, que llamamos nuevo, guardar y cerrar, los cuales vamos a agregar a nuestro menú. Antes de agregarlos a nuestro menú, como queremos que cada uno tenga un método de acceso rápido, utilizamos el método SetAcelerator con el KeyStrope, en el cual definimos que el evento al que responderá será cuando se presione la tecla N, mientras esté presionada la tecla CON. Esto lo hacemos para nuestros tres ítems. A continuación, definimos los Listeners, que serán las acciones que realizará el computador cada vez que le ordenemos una acción o cada vez que se presente un evento. En este caso, el evento será cuando se seleccione la opción, cuando se le dé clic, y las cosas que harán serán, en el caso de abrir y guardar, haremos que aparezca una ventana emergente en la cual se muestre el mensaje de que se ha abierto un documento nuevo o que se ha guardado satisfactoriamente. En el caso de cerrar, lo que hicimos fue llamar el método System.exit para que cierre la ventana cuando se dirija esta opción. Tras haber definido correctamente nuestros ítems, ahora sí podemos proceder a agregarlos al menú. Esto mediante el método Add, hacemos menú.add y agregamos los tres ítems. Y también utilizamos la opción Add Separator, que nos permite crear un separador que se verá como una barra que separará unos ítems de otros. Ya que la finalidad de los menús es agrupar ítems afines o relacionados, Java nos permite la creación de submenús que funcionan como agrupaciones dentro de un ítem del menú. Lo primero es la creación de ese submenú como un ítem del menú. A nuestro submenú lo llamaremos menú secundario y lo adherimos al menú, como si fuera otro ítem. Enseguida crearemos los ítems del submenú, que en este caso serán acciones. Como son acciones, utilizamos los checkbox, que son cuadritos en los que se les pone chulitos cuando se eligen. Y los llamaremos acción 1, 2 y 3. Igual que a los ítems iniciales, les asignamos un método de acceso directo por medio del método Z-Acelerate. De igual manera, utilizamos el método Action Listener para que el ítem responda ante el evento de ser presionado. Y finalmente, añadimos cada uno de nuestros nuevos ítems al submenú. A continuación, crearemos un segundo menú dentro de la barra de menús. Este nuevo menú será llamado menú 2 y aparecerá como otro menú. Luego, simplemente mediante .addMenu2 se agrega a la barra de menú. A continuación, agregaremos un ítem al otro menú que se llamará Existir. Este ítem también se puede controlar mediante Ctrl-E. Además, la acción que realiza al seleccionarlo es mostrar Estoy vivo. Finalmente, añadimos el ítem al menú 2 para que los dos menús que hemos creado sean retornados mediante retón barra menú. Una vez creado nuestro menú, aún no contamos con un método para mostrarlo. Así que creamos crear y mostrar. Esto nos permite realizar un marco que se llamará como Ventana con menú. Así como permitir que se cierre el momento de espichar X. Luego, crearemos el menú completo que se llamará Prueba. Y a este le ponemos crear barra menú, que fue todo el método que realizamos anteriormente. A este lo colocamos como True para que sea visible. Y le pondremos un tamaño de 300x300 píxeles. Finalmente, en el main se ejecutará todo lo que habíamos programado anteriormente mediante crear y mostrar. Aquí tenemos el menú que les mostramos al principio con los ítems que hemos creado anteriormente. Así como el menú secundario con las acciones que hemos creado anteriormente. Como pueden ver, pues funcionan bien. Muchas gracias. Eso es todo por ahora.